Estamos en un vídeo más de Kingdoms of Amalur Estamos en el pueblecito este de los FAE Y vamos a entregar la misión esta Y aquí hay tiendas, igual ahora las visito a ver que tal Y más porque seguramente ahora me convertiré en su líder, lo dudo Es... el mortal Es el mortal Sí, sí, pero dame la llave de la ciudad La corte de los encantamientos ¿Qué? 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 Yo soy un gran corte Take this potion You will need it to revive Sir Ferrara Unless mortals have suddenly created a method of resurrection It's our only option O sea, ellos usan una poción para revivir Now go, find King Wenson Que mal rollo, ¿no? The Court of Enchantments has marched south to face the threat and to quell rumors Etin Mere Pues adiós Vamos, ¿eh? Santuario de verano Creo que esa es la traducción Hola, amiga Bueno, ahora sí tu señor o algo así, creo Sí, sí, él es súper seductora Adiós, aquí te puedes comprar habilidades entonces No me interesa Qué ángulo más raro tenía estos días Bueno, aquí no hay nada que me interese Y el cofre ese, si le robo igual, tengo que matarlos a todos Vamos a ver qué había en la otra puerta Símbolo de curar Bienvenido a la Sanctuary, donde las sedes de conocimiento son hermosas y nutricidas Veo que eres un extranjero y un morto Yo soy Green, y tengo calma de la hermosa de la hermosa ¿Tienes que...? ¿Tienes que...? ¿Tienes necesidad de mis servicios? ¿Has estado injurado en tu morto? Vale, por aquí no puedo curar... Se me acaba de cobrar 200 pavos por curarme... ¡Maldito! ¡Ah, amigo! Más 15 de armadura... Más 15 de armadura... ¿Cuál era la de 15 de armadura? Pues venga... ¿Y cuál es? Vale, estas, estas las tengo equipadas... Pues menudo truño, yo pensaba que aquí había tiendas y no hay un carajo... Al menos hemos subido un poquito de armadura... Ya tenemos 86 en total... Seguramente para el personaje que tenemos es una caca de armadura... O sea, igual un personaje con armadura pesada puede tener el doble o el triple ya... A saber... Bueno, a ver... ¿A dónde podemos ir ahora...? Pues no lo sé... A ver, ¿cuál es...? Visita al rey, bla, bla... Y... Ni pute, ¿dónde está...? Y aquí tampoco sale... Se ve que es por aquí abajo, en algún lado... Vale, voy a tomar por culísimo... Puedo hacer esta ahora... Vale, tampoco estás bajando por aquí también... ¿No? Pues no... Joder... El mapa este es enorme... ¿Dónde me he metido...? ¿Dónde me he metido...? ¡Buf! A ver... Timere... Blum, blum... Pues vamos a ir aquí a... Liden Hill... Que es donde tenemos una de las misiones también... Y aquí hay otra misiones además... ¡Mega! ¡Uh, mucho hablar...! ¡Virtuoso! ¡Virtuoso! Tenía una poción para hablar más o algo... ¡Virtuoso! 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 Ok, ¿por qué no? Mentirosillo Se está volviendo tonto Se me está pidiendo que le robe a esta peña Pues vamos a robarle, ningún problema ¿Remordimientos? No sé de qué me hablas Oh no, qué chulo, el estandarte se ve la sombra moviéndose Sí, parecen a gilipolleces, y en verdad lo ves, pero son gilipolleces que molan Aquí vamos a cobrar una misión de las que hemos hecho antes Que la enteran en una cueva fácil Si, si, dame ya el dinero y cállate La puta boca Dame ya el dinero y cállate Bueno, lo que venimos a buscar está por aquí Aunque no sé si lo voy a poder robar de tranqui A ver, ¿qué he venido a robar a todo esto? Oh Dios Pues le ha liado Pues le ha liado hasta extremos épicos ¿Podré huir? ¿Podré huir? ¡Dejarme! ¿La estaré liando más aún? Sí Yo no quería ¡Fue el anillo!" ¡Fue el anillo! ¡Fue el anillo! ¡Es el anillo me obligó! Oh poco corro A la pregunta ese ¿Seguirán agresivos todo el tiempo? No lo sé No, pues vamos a la caravana esta Espero que no me odie en todo el tiempo que falta hasta volver ahí Malditos bandidos Me he acercado otra vez a ver qué tal Es que ahora me da mal rollo de que me vayan a odiar todo el rato ¿Me habéis perdonado ya? No, todavía no Vale Vale No se les podrá pedir perdón o algo Dejar que os pida perdón, por favor Status Solo tengo tres logros de mierda A ver, parece a mí el tío se estaba en modo agresivo también conmigo Hola Tadeusz Hall Uy, se está muriendo Yo me estoy quemando con el ácido, pero bueno O la bariña de notas de este paso Voy a ir a un lugar seguro No hay lugar para visitar ahora Kester Barclay would know far better than me Él está en la ciudad de la ciudad Voy a preguntarle a ti mismo Me da mal rollo Aquí no me odian Aquí no me odian Vamos a la misión primero Bueno, pues aquí lo dejamos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y ya está Bien Bien